¡Quién será la que me quiere, quién sea, quién será la que me dé su amor, quién será, quién será! ¡Ja! ¡La, la, 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 la! La, 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 he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui, ¿quién será la que me quiere decir? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé tu amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?